Arca, pero sabe lo que me impacta de Noé, es que está bastante determinado, estamos hablando de 120 años Noé dándole, gloria a Dios, martillazo, haciendo el arca, construyendo el arca, gloria a Dios, construyendo todo Gloria a Dios, creyéndole a Dios, no sabía que estaba haciendo, no sabía porque lo estaba haciendo Pero Dios, pero Noé solamente estaba obedeciendo a Dios Que bueno es con aquellos que no saben verdaderamente que están haciendo, no saben verdaderamente que vienen Pero siguen obedeciéndole a Dios Ah, no, 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 siguen obedeciéndole a Dios Personas que caminan, no sabiendo donde van, pero dicen, como tú me lo dijiste, yo te voy a querer, yo te voy a obedecer No sé para dónde voy, pero voy a ir todavía No sé cómo voy a ir, pero voy a ir como fieja Aún cuando se entrena y decirle al que está a tu lado, no sé para dónde voy, pero sé que Dios me lo dijo y yo voy a seguir Yo voy a seguir, voy a seguir, oh gloria a Dios Y Noé sigue edificando este misterio, él está edificando un misterio Algo que él no conoce, pero está edificando un misterio, levantando algo Gloria a Dios que va a salvar su vida Pero verdaderamente no sabe cuándo es que viene esto Sabe que quizás los primeros días, los que estaban alrededor en esa nación estaba poniendo de atención a Noé Nos está diciendo, va a pedir destrucción, quizás todo el mundo estaba asustado, apegonizado, no sabían qué hacer Pero al pasar el tiempo, 120 años, empezaron a decir, ah Dios no viene, ah Dios no va a caer con su ira, ah no va a pasar nada Porque ha pasado tanto tiempo y no hemos visto nada Suena familiar, verdad que sí, gloria a Dios que Dios te da una promesa, Dios te da destino, Dios te da un propósito Y tú estás diciendo, Dios me va a levantar Y todo el mundo dice, no qué es bueno, pero ahora es pasando el tiempo y tú no ves lo que Dios te prometió Y ahora están diciendo, Dios no va a hacer nada, Dios no te va a levantar Eso fue tu emoción, eso fue, gloria a Dios, quizás tú, tú, tú mismo sentimiento Pero mira el que está a tu lado, yo sé que el diablo, yo sé que el diablo Y yo le voy a seguir creyendo a Dios, yo voy a seguir creyendo a Dios Y Noé siguió construyendo ese arca, me puedo imaginar Y es lo todo, lo todo es para acá, gloria a Dios Me puedo imaginar que había personas que se estaban riendo, ríete de mí, ríete de mí A mí, ríete de mí, así, así, gloria a Dios Y Noé quizás lo veía y estaba diciendo, te puedes reír de mí Pero yo estoy preparando algo Yo, 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 yo sé quién, yo sé quién me habló Y Noé diciendo, gloria a Dios, siguiendo, siguiendo Quizás hay personas que te están relajando Personas que están diciendo, Dios no lo va a cumplir Personas, gloria a Dios, que están relajándote diciendo Tú nunca ves las promesas de Dios ¿Sabes qué? Que algunas veces quizás Noé estaba, gloria a Dios, debe Y se sentía debe, quizás ya el martillo le besaba Y decía, ven, ¿sabes qué? Quizás Dios no va a cumplir lo que le dijo Quizás yo, quizás yo estaba emocionado, quizás no lo voy a ver Pero qué lindo es aquellos hombres que pueden seguir Martigando, aquellos que pueden seguir edificando No importa qué es lo que diga, no importa qué es lo que pase Oh, gloria al Señor, siguen, siguen haciendo su voluntad Gloria a Dios, siguen edificando su misterio Noé estaba edificando un arca Pero quizás tú estás edificando un matrimonio Edificando un ministerio Edificando una relación con Dios Edificando, gloria a Dios, tu ministerio Edificando, gloria a Dios, las cosas que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos se atreven a decir? No hay quien me detenga No hay quien me detenga de edificar lo que Dios te mandó Te está diciendo, no trabajes, no hambre, no predigues, no cantes No testifiquen, no hagas nada Pero tú sigues diciendo, ¿sabes qué? Yo no lo estoy haciendo por ti Yo no lo estoy haciendo por mí Yo lo estoy haciendo porque yo escuché su voz Yo no escuché la voz de los presidentes de los Estados Unidos Yo escuché la voz de Dios Y si Dios me dijo que lo hiciese, yo lo voy a hacer Porque Dios fue quien me habló Y el que está a tu lado fue Dios quien me habló Dile Dios